El pasado 30 de mayo la Asociación de Jubilados de Enfermería de Valencia celebró en Viveros la exposición final de Tai Chi. En el evento se pudo apreciar el trabajo de todo el año y los beneficios que esta disciplina aporta al cuerpo. La práctica de Tai Chi está muy indicada para personas de avanzada edad, ya que entre otros beneficios activa la circulación sanguínea, ejercicia la mente, previene demencia, reduce el estrés y ayuda con el dolor articular. La Asociación de Jubilados San Juan de Dios promueve buenos hábitos y prácticas basadas en la evidencia médica y científica para mantener el cuerpo sano con el paso de los años y siempre disfrutando del proceso. Desde la Asociación se muestra muy satisfecho con el crecimiento en la participación de esta actividad. El primer año lo formaron un grupo de 10 personas y este año han alcanzado la cifra de 105 participantes. Además del Tai Chi, los enfermeros y enfermeras jubiladas pueden disfrutar de las actividades como marcha nórdica, concursos de fotografía, premios de literatura y viajes nacionales e internacionales, entre otros. Desde la directiva esperan que los profesionales, al llegar a la jubilación, recuerden que en el colegio siempre está dispuesto a colaborar para continuar con este tipo de actividades lúdicas.